Semilla de Abril Semilla de Abril Es como el horizonte, es como el viento A todas partes llega su pensamiento A todas partes llega su pensamiento Lo que andaste diciendo no lo han de matar Por lo que andaste haciendo siempre vivirás Por lo que andaste haciendo siempre vivirás Mil sonreyes un hombre, un monte, un viento No juega con el día de amanecido 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 Gracias.